hola que tal amigos esta vez les voy a enseñar cómo hacer una media estrella sobre un borde este borde que tenemos aquí es el que hemos realizado para que contenga todo lo que va a ir aquí en cuanto a decoración ok este es un cuadro que estoy interviniendo únicamente en colores azules hay tres tonos que estoy utilizando y son los que van a ver cómo es que los voy a manejar en este sentido como siempre aunque sean azules tengo que ver que un tono sea más claro y otro sea más intenso en esta ocasión como les he dicho en otros vídeos es importante que tengamos nuestro borde bien fijado bien hecho bien seco para comenzar desde aquí desde un borde a realizar nuestra figura normalmente las figuras que se comienzan desde un borde van a ser medias por ejemplo medias flores de peyote medias estrellas como en esta ocasión y después ya van a ser figuras más pequeñas que vayan con una adherencia una cimentación pegada obviamente a nuestro a nuestro borde a nuestra orilla ok entonces todo esto ya lo dejamos secar es un cuadro que se está interviniendo con solio sobre tela entonces vamos a comenzar a hacer algo que ya hemos visto en otras ocasiones ok entonces primero que hago es calcular el espacio que va a abarcar mi media estrella como yo ya me conozco las figuras ya sé que con este tamaño es perfecto para lo que yo quiero realizar ok entonces que comienzo haciendo pues comienzo colocando el pegamento de esta manera y lo que voy a realizar es primero guiarme con un color intenso bueno más que nada un color que sea más oscuro en cuanto a los tres tonos que estoy utilizando aquí estoy utilizando tres tonos de azul entonces este es el tono más intenso después de este color le seguiría en intensidad este que estoy que tengo aquí pero si lo pongo no se va a diferenciar mucho el salto de figuras que quiero hacer más bien las grequitas voy a ir dividiendo línea por línea entonces no me servirá esto voy a utilizar uno que es más un poquito más clarito para que haya más contraste así como el que hay aquí en las líneas que puse si se dan cuenta el que está al borde es un azul como el que acabo de poner y después le sigo uno más claro que es el que voy a utilizar ahorita a la distancia y al final de nuestro trabajo lo que se va a notar más es el color que está aquí en el lienzo este color que está acá ok entonces por lo por el momento me voy a enfocar en que en esta figura solamente se distingan dos dos colores el que acabo de poner y este que es un poquito más intenso que es un perdón un poquito más claro y lo único que hago es continuar a sobre la figura que puse de tal manera que queda de esta forma ok de esa manera y así nos vamos a ir vamos colocando pegamento y así nos vamos nada más nada más que saben que voy a aprovechar que todavía no me expando tanto para ponerle puntas a esta estrella para que se note más como la forma que así de esa manera y ahí ya tiene pegamento me voy a ir haciendo también es el mismo juego voy a ir siguiendo esa misma forma de esta manera ok aquí al final le pongo su puntita va a llegar un punto donde esta puntita ya la voy a dejar chata o sea yo no le voy a poner la última Shakira pero ahorita como estoy en las primeras vueltas en las primeras líneas lo que voy a hacer es dejarla de esta manera les recuerdo aprovechando para los que vean este vídeo los que vean este vídeo y que hayan tomado curso conmigo ya sea en línea o presencial mándenme mensaje por whatsapp o por la forma que me hayan contactado para el curso para darles el enlace del grupo de facebook donde están los demás tutoriales que no subo aquí y que tienen que ver mucho con el curso ahí van muchos tips agujas pegamentos formas de rellenar los espacios todo eso entonces a los que ya tomaron el curso y que están viendo este vídeo pues aunque ya haya pasado mucho tiempo mándenme mensaje mándenme mensaje aunque hayan dejado su curso este al final y ya no me hayan contactado porque ya le entendieron lo que sea mándenme mensaje para mandarles el enlace y pues quizás haya cosas ahí interesantes que les puedan servir ok vale bueno continuamos aquí vean qué es lo que estoy haciendo es básicamente dar seguir el mismo sentido de la línea anterior porque hasta hasta ahorita está en este punto lo que estoy haciendo es dejarle punta de esa manera pero como les mencioné hace un momento va a haber un momento donde también ya no le deje punta hasta ahorita sí yo creo que como hasta la quinta vuelta o algo de esa manera ok y lo único que hacemos es continuar colocamos nuestro pegamento de esa forma se mueve un poquito porque ahorita lo tengo en una superficie el trípode donde no es mi firme pero bueno seguimos de esta forma y podríamos continuar haciendo esto que les menciono poniéndole puntita y todo eso pero yo creo que después de este de esta línea aquí yo ya voy a poner ya la voy a dejar sin punta porque también si la dejo con punta estéticamente no me gusta cómo luce si la dejo hasta el final con punta entonces ahorita ya va a llegar el momento de colocar la última línea sin punto y aquí que vamos a hacer lo que les menciono nos vamos colocando nuestro pegamento y ahora sí ponemos la última línea ya sin punta ok así como ven así lo vamos a ir dejando y ahorita ya voy a avanzar más rápido para que vean cómo es que va a llegar cómo es que vamos a llegar a la parte final de esta media estrella si el espacio que estuviéramos trabajando fuera más reducido incluso hasta este punto podríamos dejar nuestra figura lo único que tendríamos que hacer es ya ponerle el último tono este tono que está aquí al final cuando sea así que trabajemos tres tonos o dos tonos siempre los curros lo dejamos al final para que nos sirva de base y avanzar con otros bueno aquí ya voy a comenzar a avanzar un poquito más rápido hasta llegar como a este punto y para que vean cómo es que se termina esta flor pero no esté hasta aquí ya lo dejamos sin punta bueno vean aquí cómo es que ya terminamos hasta este punto es que queremos nuestra media estrella ok entonces como les había mencionado tratamos de que de todo esto quede parejo como solucionamos eso bueno pues hacemos unas pequeñas grequitas aquí que surjan desde el medio en ambos lados ok y como ya terminamos con un color más oscuro le ponemos ahora del más claro ok entonces hacemos esta figurita que es muy sencilla de hecho ok entonces que hacemos pues le hacemos lo mismo del otro lado 1,2,3,1,2,3,1,2,3 y de esa manera queda ahora nos vamos a colocar nuestro color más oscuro y lo hacemos de esta forma 1,2,3 sí y de este lado igual 1,2,3 si se dan cuenta de este lado está un poquitito más abierto que de acá eso ahorita lo vamos a solucionar moviéndolo porque con nuestro pegamento pues nos facilita seguir moviendo las chaquiras durante un lapso de media hora sin problema ok entonces que sigue a continuación vamos a regresar los a usar el color más claro porque porque estoy viendo que si pongo aquí este oscuro lo pongo de este lado lo que va a suceder es que voy a tener que usar un claro al finalizar esta última línea yo pues eso no quiero entonces nada más le hacemos así y así nos queda esta última línea para rellenarla con el color más oscuro nos vamos y hacemos del otro lado lo mismo ok así y ahora sí ya es la última línea en el color más oscuro colocamos nuestro pegamento y hacemos la cobertura con la línea del color más oscuro de esa forma ok y hacemos lo mismo del otro lado de esta forma ya estamos cubriendo ambos lados y también aquí con la uñita nos podemos apoyar sin ningún problema para o podemos usar la tarjeta no pero aquí como para mí es más fácil más sencillo ya si se dan cuenta aquí quedó más plano ya quedó nuestra línea más le podemos sacar incluso poquitito nada más para que quede lo más plana posible porque recordemos que así como usamos esta línea de acá como base para esta figura podemos utilizar esta línea que queda plana para hacer cualquier otra figura que de aquí nazca ok ya que termine este trabajo lo voy a subir acá para hacer una revisión y ustedes vean también cosas que voy a poner ya en este lado y quizás se estén preguntando qué sucede con esta parte de acá pues procuremos de una vez cubrirla también ¿para qué? pues para que no tengamos problemas ya una vez que se seque si no cabe otra figura entonces aprovechamos que todavía está fresco nuestro pegamento para colocar unas figuras y aprovechar también para dejar este lado plano así como dejamos este de acá dado que comenzamos con un color oscuro ahora vamos a colocar un color más más claro ok y nos vamos para acá vamos a ver además saben que vamos a mover esto de esta forma para que en el centro nos quede un espacio para colocar esta chaquira así mero y ahora sí nos vamos a dar la vuelta con el azul más oscuro y vean de esta forma quizás aquí no queda un totalmente plano ahorita lo acomodamos primero vámonos de este lado a hacer lo mismo que hicimos en el otro comenzamos con tres, tres chaquiras de color claro uno, dos, así en medio de las últimas dos colocamos un puntito del color más oscuro y ese puntito le damos vuelta de esta manera y ahora sí ya colocamos nuestro color más oscuro para que quede de esta manera ok y nos checamos que nuestras chaquiras queden viendo hacia el frente queden viendo hacia acá por ejemplo aquí está esta chuequita pero como les había mencionado no hay tanto problema porque hasta con la pura uña lo puedo aplanar y ya queda viendo hacia afuera ok le damos pequeños golpecitos para asegurarnos de que nuestras chaquiras queden además de juntas viendo hacia el frente y ahora sí vamos recorriendo por ejemplo aquí veo que está un poquito hundido si no quiero usar la tarjeta con la misma uña lo puedo sacar pero muy poco para que no se desbalancee un poco desde el centro si queremos apoyarnos de nuestra tarjetita podemos usarlo de esta manera y aquí nos damos cuenta que aquí queda espacio entonces como me di cuenta que aquí queda espacio con la uña o con la misma tarjeta lo jalo un poco ok hasta dejarlo plano ya la parte de arriba ya quedó ahora vámonos con la de abajo si hacemos así nos damos cuenta de que en este punto queda un huequito ok entonces que hacemos lo sacamos un poquito de esta forma vale así mero miren ya quedó plano y hacemos lo mismo de este lado recordemos que la tarjeta no tenemos que meterla hasta abajo o sea que peguen el lienzo porque si pega hasta abajo del lienzo lo que puede pasar es que nos podemos traer pegamento o se nos sucia nuestra tarjeta o incluso las chaquiras entonces nada más por encima y de esta forma vale y vean ya ya tenemos nuestro nuestra media estrella terminada ya lo podemos dejar secar para el día siguiente o más adelante o en lo que trabajamos otra figura comenzar de aquí con una nueva figura ya sea flores de peyote escorpiones unas casitas lo que nos favorezca más vale entonces les dejo esto espero les sirva ahí si tienen preguntas mándenme este mensaje más bien escríbanlo aquí en la caja de comentarios más fácil y ahí les contesto muchas gracias por ver esos videos y nos vemos en otro hasta luego